Es tan maravilloso poder viajar en tren, mas si hay imprudencia, saldrá todo al revés. Hay gente inconsciente, muy listos creen ser, pues tarde o temprano podremos ser fiel. Un accidente puede ocurrir casi sin avisar, es el destino por casualidad, nadie lo sabrá. Si un accidente puede ocurrir, no te vas a descuidar, recuerda prudencia y mucha presión, cuídate y no vas a fallar. Un plan perfecto puede fracasar si confías por demás, hasta un muro muy sólido se puede derrubar. Marcha sobre rieles y de pronto un tropezón, por esto recuerda que no te sorprendas con atención, pues. Un accidente puede ocurrir, por casualidad, pero hay que recuperarse, seguir en acción y aprender de la lección. Un accidente puede ocurrir, no te dejes desanimar, solo recuerda prudencia y mucha presión, cuídate y no vas a fallar. Hay muchas advertencias que sugieren precaución, a veces ignoramos, prestarles atención. Algunos accidentes tú puedes prevenir, aprende la lección y no se va a repetir. Un accidente puede ocurrir casi sin avisar, es el destino por casualidad. Un accidente puede ocurrir. LUE URG